¡Oh! ¡Hace cañar! ¡Oh, Dios! ¡Hace! ¡Oh, Dios! ¡Tanto calor! ¡Dylan tiene razón! ¡Hay una sombra ahí! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, cabrón! ¡Aaah! ¡Bush! Moki, tienes que reparar el aire acondicionado. ¿No? Porque si no lo arreglas, vas a dormir afuera. Sáplame, mami. ¿Qué? Sáplame, mami. ¡Se enfermo! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Que me soples, mami! ¡A la verga! ¡Soy el camión de los helados! ¡Soy el camión de los helados! ¡No! 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 ¡Push! ¡Hey! Él no es el hombre de los helados Sí, ese soy yo ¿En qué te ayudo, chico? Señor de los helados, necesito una nieve Por favor Aquí tengo lo que necesitas Una nieve extra grande Señor de los helados, me derrito, Mockay, me derrito Ya tuve suficiente ¿Me acabas de disparar? ¿Me acabas de disparar? Mockay, vamos a morir Vamos a la sombra Hola, Mockay Al señor pelo y al canal de Chococat Yo soy Darky y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!